Las nuevas ofertas de StumbleGuys son increíbles, mira este unicornio por 10 euros más 3.000 gemas Tenemos a este perro, ojo, por 2 euritos y 500 gemas y también estas dos Vamos a comprar la del perro y vamos a utilizarla, claro que sí, qué locura Ahora sí, ya la tenemos por aquí, nos toca el lote raro, lo hemos comprado por 2 euritos Y tengo que decirte que esta skin es de origen raro y como puedes ver es una skin bastante pequeña Oye, yo creo que puede funcionar bastante bien en los tours, me gusta mucho su diseño Y por 2 euritos la verdad que es una ganga, podrían venir más skins de estas más adelante Ya que StumbleGuys normalmente saca skins legendarias y especiales Así que, oye, ni tan mal, me eliminan pero decido comprar el otro lote Esta sí que es una skin insana, además esta oferta te da 3.000 gemas Qué pasada, jugando con los del competitivo, la verdad que me lo pasé muy bien Algún puñito que otro cayó, pero como puedes ver esta skin se ve realmente bien Mirar esos colores, el color gris con el rojo hace que esta skin sea toda una pasada De verdad que es una skin muy insana y estoy seguro que en los tours también vamos a ver muchos jugadores Intentando ponerse esta skin Es de locos, StumbleGuys está sacando muchas ofertas y de seguro que van a sacar muchísimas más Para así poder promocionar el código de creador de algunos creadores de contenido Y es que van a venir más cositas Porque de aquí poco ya estará disponible la 052 en el juego oficial También vendrá la beta de la 053 Y ojito porque podría venir alguna función nueva De verdad todo lo que está haciendo StumbleGuys es una pasada El juego no está en su mejor momento Pero estoy seguro que todos los jugadores que se están retirando ahora Volverán en algún momento porque se vienen cositas interesantes Me salvo por los pelos y me quedo uno contra uno contra Prime Porque ahora sí queríamos saber quién era el ganador Ya sabes que si quieres todo este tipo de contenido Puedes apoyar mucho el vídeo y también suscribirte activando la campanita Porque si quieres hacer jugadas como esta sabes lo que tienes que hacer Pero antes de finalizar el vídeo quiero decirte que si quieres uno de los 5 lotes Que voy a estar dando a todas las personas que le den like y comenten este vídeo Tenemos que llegar a 35 me gustas Solo así sortearé 5 de estas ofertas Let's go